Empezamos, empezamos y primero quiero empezar en realidad para parar las consultas que me hacen, me han llegado miles de consultas sobre 679, parece que, bueno porque hoy salió en Clarín además y vi un videíto de 679, evolución, no entendí lo de evolución porque no hay periodistas hasta donde se sabe y la evolución sin periodistas es medio raro, pero no, yo supongo que van a ser temas de archivo, por lo menos lo que se ve en ese video promocional van a ser análisis de archivo, tal vez haya periodistas pero lo que quiero decir es que a ninguno de los que pusimos la jetita durante 7 años, por lo menos a mí, la producción que es la misma, una parte de la producción que hizo 678, que se quedaron con los archivos realmente esa productora lo más valioso, PPT que tenía, lo más valioso no sé, pero tenía algo que era muy valioso y que eran visualizadores 24 horas del día y clasificación de material audiovisual por eso los informes de 678 eran tan potentes, porque estaba todo clasificado, porque estaba todo guardado y parte de ese material creo que ha quedado en poder de, por lo menos algunos de los productores, supongo que son los productores de este nuevo formato digital, pero por lo menos yo me enteré, igual que todos ustedes, así que lo digo porque porque recibí un montón de consultas, la gente da por hecho que 678 éramos los que poníamos la cara, y la verdad que los que poníamos la cara lo único que hacíamos era poner la cara que no era poco en ese momento, y que bueno ya lo he dicho muchas veces, no fue agradable hacer ese programa, era útil, era necesario, pero no era agradable porque era un programa que para los que poníamos la cara, no para los productores que nadie los conoce, para los que poníamos la cara era pesado, porque no era un programa que terminaba cuando terminaba el aire nos acompañaba durante las 24 horas, y eso significó durante todo el tiempo que ese programa estuvo en el aire, bueno muchas dificultades en la vida cotidiana, muchas situaciones de violencia muchos malos tratos, muchas puteadas, por eso era difícil de bancar, y yo lo reivindico, reivindico haber estado ahí 7 años, aunque no me gusta la televisión me parece que fue un hito en la televisión, no solo de la Argentina, es un programa que se estudia en distintas facultades de comunicación de otros países fue muy audaz, y fue muy audaz en el sentido de poder hacer críticas a aquellos que por lo menos, bueno voy a hablar en mi nombre, no en el de mis ex compañeros porque no quiero hablar en el nombre de ellos, porque no consenso en nada, pero tenía la particularidad no corporativa en el periodismo argentino, que lamentablemente hoy uno ve diferentes canales y existe como la tendencia a generar un nosotros, los colegas, que a mi me molesta, me molesta bastante, me molesta bastante porque yo no considero colegas a los de La Nación Más, por ejemplo o a los de TN, no nos dedicamos a las mismas cosas, no hacemos el mismo trabajo, pertenecemos a clases sociales distintas, ninguno de nosotros había podido comprarse una casa de campo por ejemplo, y bueno, y fue pesado, pero eso que muchas veces se dice, el periodismo de periodistas, que no es más que desmontar, era en ese momento desmontar fake news cuando todavía no existía el concepto de la noticia falsa, en aquel momento no se hablaba de noticia falsa y vivíamos entre noticias falsas, y el gran hecho disruptivo que tuvo 678 fue algo que todavía es increíble pero todavía sigue, digamos, vigente, no sólo en los periodistas de los medios hegemónicos, sino de bastantes medios que están de este lado, y cuyos periodistas le tienen como un poco de revolución a la palabra militante el periodismo militante, como si el periodismo militante lo quisiera fuera repetir folletos o panfletos y no tiene nada que ver con eso, y ahora ya mismo me estoy deslizando para el otro tema de este segmento que es el día de la militancia, que mañana y por la convocatoria del presidente bueno, yo creo que va a ser una multitud la que va a ir a la plaza que nos merecemos esa multitud porque respetamos a rajatabla las restricciones cuando las hubo y soportamos, y digo, en este nosotros inclusivo, hablo de quienes apoyamos al oficialismo y hablo de quienes tomamos el periodismo como una herramienta de transformación de la realidad yo no sé cómo le llaman los periodistas de Corea del Medio o los periodistas de izquierda que trabajan en, por ejemplo, en C5N, y que siempre han sido críticos hace muy poco, leí en una revista que es bastante buena, en la que escriben personas que es de este lado creo que es una revista que tiene bastante de peronista, no voy a decir el nombre pero, porque no quiero enemistarme con nadie, pero voy a decir el concepto leía una nota de alguien que escribe bastante bien y que decía que el periodismo militante había sido el cáncer de los últimos años y yo, la verdad, que con inocentes encarcelados con periodistas de Clarín mezclados con los servicios de inteligencia para extorsionar a empresarios para que, además, tiraran fruta para encarcelar a la actual vicepresidenta con toda esa mugre chorreándole al periodismo profesional la verdad que no puedo comprender como alguien o como un grupo de periodistas de este lado que apoyan al oficialismo pueden considerar que el periodismo militante es eso que les acabo de decir me parece de una miopía y me parece de una equivocación histórica tan grande y además tan deplorable porque hubo cesura, hubo persecución y la verdad que ni siquiera como víctimas nos respetan pero bueno, allá ellos ellos piensan como piensan otros pensamos de otra manera para mí, ustedes saben que yo empecé en periodismo cuando tenía 18, 19 años y no porque quisiera ser periodista la verdad, el periodismo no me interesaba en ese momento no había nada en el periodismo argentino que a uno le hiciera sentir ganas de ser periodista era la época de Neustadt era la época de Somos era la época en la que sacaban a secuestrados de la ex ESMA para hacer notas en la revista Para Ti con lo cual era un trabajo deshonesto era un trabajo horrible el periodismo durante la dictadura que es cuando yo empecé en revistas contraculturales que hacíamos pendejos que mimeografiábamos y vendíamos nuestras revistitas de poesía, arte, medio ambiente y las vendíamos por la calle la militancia fuera del periodismo que es lo que va a haber mañana lo que se va a ver mañana las diferentes orgas que conforman el frente de todos ojalá, ojalá surja de ese tipo de manifestaciones y de afirmaciones esa identidad frente todista de la que yo suelo hablarles y eso va a ser posible cuando podamos discutir entre nosotros algunas diferencias algunas diferencias son de velocidades y hay otras que son más de fondo pero más allá de las diferencias que haya bueno, está visto que lo que hay enfrente es tan monstruoso que ninguna de esas diferencias es decisiva con cualquiera de los compañeros que integran el frente de todos podemos disentir, discutir, debatir y eso forma parte también de la militancia política el que cree que un militante político es alguien que dice sí, Buana no tiene la menor idea de lo que es la militancia el que cree que ponerse una pechera como Juan Michelli ¿se acuerdan de esa vieja discusión con el cuervo de la Roque? que ponerse una pechera es querer sacar partido de una situación como era poner el cuerpo para ir a ayudar a los inundados de aquel momento tampoco entiende nada de lo que es la militancia y ojo porque tampoco son militantes los de la nación más eso no es militar no confundamos la militancia es algo que se hace nosotros en 678 no cobrábamos fortunas cobrábamos suelditos de mercado muy por abajo de mercado y muy por abajo del costo que tuvo para cada uno de nosotros esa experiencia el que se forró fue el que el dueño de la productora ese sí pero nunca más lo volvimos a ver nosotros los que poníamos la cara y pagamos el costo lo hacíamos porque creíamos que era lo correcto y porque defendíamos un gobierno que necesitaba ser defendido todo lo demás si se hacía en la televisión pública ¿dónde querían que se hiciera? ¿en Canal 11? ¿en Telefe? ¿dónde querían que se hiciera? ¿en Canal 13? ¿dónde iba a ser si no era en la televisión pública? ¿y qué se estaba salvando cuando empezó 678? la democracia no un gobierno si estos son golpistas desde que nacieron entonces mañana es un día para reivindicar la militancia la militancia es lo que se hace sin pensar en los costos la militancia es lo que se hace sin pensar en las ganancias la militancia es lo que se hace porque vale la pena hacerlo porque es lo que lo que implica defender ideas que muchas veces hasta son pre-políticas estamos en un momento en el que me estoy extendiendo pero termino ahora con este concepto estamos en un momento de tal retroceso civilizatorio que muchas cosas por las que nosotros militamos yo milito ustedes militan de la manera que podemos muchos pasan los fines de semana que otros usan para tomar cerveza esos que reivindican la libertad para tomar cerveza o los que reivindicaban en la pandemia la libertad la libertad que no avanza la libertad porque yo quiero juntarme con mis amigos y chuparme toda la cerveza del mundo y pasarla bien y disfrutar la vida eso no tiene nada que ver con lo que hacen miles de pibes y pibas en todo el país los fines de semana que se la pasan pintando escuelas o pintando hospitales o ayudando o llevando a gente anciana a hacer sus trámites jubilatorios es el trabajo que se hace por el otro siempre está presente eso nadie milita para sí mismo y si alguien por supuesto que en cualquier orga hay gente de mierda digamos tampoco vamos a creer que somos todos ángeles pero uno sabe cuando está al lado de un narcisista y cuando está al lado de un militante y el verdadero militante es el que ofrece no pide ofrece y porque ofrece y en la historia argentina muchas veces miles de militantes han ofrecido su vida es que estamos en un momento en el que los que hemos puesto el cuerpo y la palabra para que este gobierno esté donde está en el poder ejecutivo que no es en el poder es en el poder ejecutivo es en diferentes poderes legislativos bueno que haya vuelto al ruedo pese a todo el aparato diabólico que tiene en contra también tenemos que ser escuchados tenemos que discutir tenemos que debatir tenemos que pedir que se escuche nuestros reclamos porque militamos para eso para por ideas que deben ser escuchadas no para no para una persona en especial sino en todo caso para la persona que mejor ha defendido las ideas en las que creemos ya no para no para lo que sea